Hey hola a todos, es The Epify en Let's Play Grand Theft Auto by Citi En el episodio anterior acabamos con las carreras opcionales de Sunshine Autos Y acabamos con la primera misión de, bueno, la imprenta, Printworks en inglés, que es esta Y en este video vamos a acabar con las Printworks haciendo la segunda misión, la segunda y última en verdad Porque no tiene más misiones lamentablemente este local que hemos comprado Entonces veamos, ya conseguimos supuestamente las planchas para hacer dinero falso Ataca al mensajero De acuerdo, hoy el mensajero moverá las planchas Voy a interceptarles, agarrar las planchas, deshacerme de las pruebas y volver aquí Bien, dependiendo de lo bien que vaya esto Podemos tener 5 minutos para imprimir el dinero antes de que el sindicato de falsificación no se encuentre Bla bla bla, de cualquier modo quiero que los verdes salgan de las prendas 5 minutos después de que vuelvan, no se No te preocupes Tommy, estaremos preparados Los otros chicos y yo estaremos por aquí en el vecindario En caso de que necesites que nos ocupemos en cualquier problema Ya que yo soy Lance y soy un imbécil, solamente protejo Me quedo acá mientras tú haces la misión Tommy Ah si, ese morenito Que no me cae bien, van a ver por qué No metan spoiler El mensajero con las planchas de falsificación llegará en cualquier momento a los muelles en un helicóptero Esto no es bueno Me había olvidado que esta misión es una de las más difíciles Y no sé por qué estoy tan contento comenzando este maldito video Dios No me acuerdo Jamás para esta misión tuve una estrategia No sé qué voy a hacer La puta madre En serio Qué daño Fuck Ok Bueno Miren lo que pasa es que Bueno Nosotros tenemos que justo bajar cuando el helicóptero que tiene las planchas Haya llegado al No Al A Vice City Docks O los muelles Pero en los muelles hay gente Con armas Entonces yo no Sé cómo hacer Porque de ahí los espanto Yo me acuerdo que los espantaba Y de ahí no baja Fuck No me acuerdo cómo era esto en verdad ¿Para qué les voy a mentir? Yo voy a dejar mi carrocando más Porque Estoy Esto es bien cagado En serio Esto es bien cagado A ver, a ver Un momento ¿Qué es esto? Eh No hay nadie esperando No Oh, con razón Es más allá Ok Tengo que matar a todas estas Ah Fuck ¿Cómo voy a hacer eso? Dios mío Bueno Masacre Yo no sé en verdad Oh no Mi vida 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 Corre 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 por tu vida Corre Mujeres asesinas Fuck Fuck Yo no sé por qué en esta misión Han puesto a mujeres Como enemigos Si ustedes saben Me pueden decir Porque yo no lo sé Son mujeres millonarias Asesinas Asesinas Que tienen armas Pero no sé por qué Mujeres Ok Hay un arma Que me está disparando Pero no sé de dónde La cosa es que No sé dónde están Las planchas Aquí están Bueno Creo que El mensajero ha muerto Y dejado caer las planchas Recógelas Antes de que lo haga otro Pero todavía Hay mujeres asesinas Vivas Hay una Tenemos más Oh ¿Qué es esto? ¿De dónde sale tanta Tantos carros? ¿Tanta protección Para esta misión? Ah Mierda Y hay más Me da risa Como la gente Camina Como si fuera Esto normal La gente Sigue caminando Agarrándose la panza Bueno Hora de irse Adiós Ey Este carrito es bonito Es negro Es un Estalión negro ¿No? En fin Ay no En el camino Me van a seguir Creo No Si 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 En el camino Me van a seguir Me lo recuerdo Muy bien Si va a haber Más protección Entonces voy a ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendan? Ya voy en este carro Que está casi O sea Sin chocar Soy así Todo nuevecito Voy a usarlo ¿Vale? Y ahora si me callo Creo que si me van a atacar En el camino Adiós Bueno Un policía Eh No Nadie me sigue ¿No? Creo No Nadie me sigue Creo yo No me quiero confiar ¿Vale? No Me voy a quedar callada En verdad Yo recuerdo Que me seguían Si o sea Yo sé que He destruido Tres carros Antes de recoger Las planchas Pero Yo recuerdo Que me sigan En el camino Igual quiero llegar Sano y salvo Y no me quiero confiar Les juro muchachos No va a ser bonito Ya llegué Llegué Muy bien Hice la misión A la primera Muchachos Les juro que No lo tenía planeado Tenía planeado Hacer la misión En Wow En dos O en tres Bueno Ahora si La imprenta Generará unos ingresos De hasta 8000 dólares Máximos Perfecto Como pueden ver La imprenta Se dedica Se dedicó A darnos Dos misiones Bien complicadas Para que mentir Estas misiones Son de harta balacera Y bueno Nos ha dado 8000 dólares Ya que Bueno Imprime dinero ¿No? Entonces Con tal razón Bueno en fin Ahora si ¿Quién nos llamará? A ver veamos Ahora que ya tenemos Plata Y somos más conocidos En la ciudad de Vice City Hey Hola Tommy Tommy Tenemos un problema En la imprenta Mejor vas Y lo compruebas Algún tipo de lío Las cosas andan revueltas Tengo que colgar Y nos llamó El viejito Encargado De las imprentas Esta misión No recuerdo Muy bien Como se llama Pero es una misión No es opcional Es misión de urgencia Ok Yo lo que voy a hacer ahorita Es recuperar mi vida Y nos vemos ahí Entonces Ahí nos vemos muchachos Para continuar Con la tercera misión De la imprenta Que bueno Relativamente No es para Podríamos decir Que es Es obligatoria Porque nos obliga A venir acá Así estemos haciendo Otras cosas Ahí nos vemos Voy a recuperar mi vida Esto es importante Perfecto Muchachones Estamos de regreso Para hacer esta misión Veamos Que problema Tiene nuestro local De imprenta Porque es un problemón El que tiene Para que nos hayan llamado Liquida el cobrador Ok ¿Cuál es la emergencia? ¿Quién? Tommy Unos matones mafiosos Dijeron que vendrían A recoger su parte Dijeron que era dinero Del señor Fiorelli Me siento una basura ¿Fiorelli? ¿Tony Fiorelli? Sí Ese es el tipo Creo Insistieron mucho No te preocupes Llévalo al hospital Topi Rájale un nuevo culo A ese tipo por mí Voy a rajarle en dos Ok La mafia Está imponiendo Impuestos a tus negocios Encuéntrales Y mátales Ok Es Bueno Sony Lamentablemente Tenemos que decir Que en esta parte Del juego Que ya nos vamos conociendo Nos comienza a robar Todo muchachos Fue una ilusión Pobre Tommy Se esforzó tanto Para conseguir el dinero De Sony Que ahora Nos quiere robar Todo lo que hemos conseguido En esta ciudad Entonces Obviamente Nosotros No nos vamos a quedar Atrás Y vamos Ahora en contra De Sony Y la mafia La mafia Llegado al astillero Ok Hay una moto Que va a estar ahorita Robándonos De las bonificaciones O de nuestro anillo De intereses De cada local Que tenemos Ahorita Ya acabados En Vice City Nos están robando La plata Entonces Ahorita Tenemos que ir a matar Cada moto La mafia Ha saqueado el astillero Nos ha dejado Sin plata En el astillero La puta madre Que rápida es la mafia Pero ahorita La detenemos De hecho Este carro No es el apropiado Créanme Moto de mierda Te fuiste por el otro lado Ah no Todavía no se va la moto Era solamente uno Y otro también con arma Les recomiendo Que a estos Pendejos Los maten Con un auto O sea Les disparen del auto Porque si ustedes Salen del auto Les van a bajar La vida Demasiado rápido Así que Así como Me la bajaron Esas mujeres ¿No? De Me bajaron la vida De 150 chaleco A 90 de frente De vida propia Así va a ser Ok Yo voy a agarrar Otro auto Porque a este ya Le desinflaron La llanta Lamentablemente Vamos a agarrar este Y Chao Que divertido ¿No muchachos? O sea Yo estoy matando A la mafia Le estoy haciendo Un favor ¿No? Le estoy haciendo Un favor Un puto favor A la maldita comunidad Y el policía Me arresta Por robarme Un auto ¿Saben qué? Váyanse a la mierda Wevón La vida es injusta Ay que risa Wevón No me percaté De ese policía En fin Por si acaso Yo ya maté A la primera moto Que habíamos matado Y ahora nos toca La segunda Si son Si no me recuerdo Son tres No me acuerdo muy bien En verdad Pero bueno Bueno aquí está Oh mierda Salieron volando Muy bien Están listos para hacer Para irse al infierno Mafia del demonio Perfecto Has puesto límite A los recadores Vienen más en camino Vale Creo que ya son Los últimos estos Si que los voley A estos de la moto Han salido Disparados Contra la pared Como si fueran No se Basura Que se yo No se Se han ido Contra la pared Ok Ahora si Vamos a hacer lo mismo A ver Quiero hacer lo mismo Con la siguiente moto Que Espero que sea la última De hecho No se cuando Tiempo llevo Creo que llevo 10 minutos 11 minutos Todavía tengo tiempo He hecho dos misiones Rápido Si hago esta misión También claro Me hizo chalaquita Me hizo chalaquita Por pendejo Ok Si Esta moto Está corriendo Muy rápido Para que mentirles Esta moto Es muy acróbata Me hizo una chalaquita Increíble Me tomó De imbécil Ok Veamos Donde se encuentra Bueno Se está yendo De nuevo A robarme Al astillero Creo Si no me equivoco Pueden creer Que Wow No la alcanzo Que rápida Esta moto No la alcanzo No la logro Alcanzar Si que tiene Velocidad Esta moto Para que mentirles Si que tiene potencia Se ha metido A la derecha Va a ir de frente A la imprenta Creo A Sunshine Autos Pendejo Quieres robarme Sunshine Autos Yo que he estado Buscando Hartos autos Por toda la ciudad De Vice City Y ahora Me vas a robar Mis bonificaciones De mi anillo De interés De Sunshine Autos Esta la van a pagar Bastante caro La van a pagar No, no, no No me vas a robar Nada Porque primero que nada Te voy a eliminar Muy bien Perfecto Y se escucharon a Tommy Y dijo Vice City Is mine Now Vice City Es mía Ahora Lárguense Mafiosos Y la puta Que los parió Hey, miren Nos robó la bonificación Creo el pendejo Perfecto Bueno, en fin Voy a coger su moto Que era una Sánchez, creo Y con esta corría Bien rápido En fin Ok, ahora Si voy a Bueno Ya acabamos Después de acabar con esto Yo en este video Ya no voy a hacer Más misiones Porque ya me siento Satisfecho Pero si voy a seguir El video ¿Por qué? Porque de una vez Les voy a mostrar Cuál va a ser Nuestro siguiente Podríamos decir Punto Para Hacer Misiones Ya estamos Llegando A un punto Tal En Vice City En el juego Que ya estamos Haciéndonos Bastante conocidos Podríamos decir ¿No? Podríamos recalcar Que somos ya Bastante conocidos Entonces Vamos a ir De una vez Casi Casi Me sacan La mugre Voy de una vez Al punto De venta De el último local Que podemos comprar En esta ciudad En esta ciudad De Vice City Y les digo Que después De hacer este último local Ya vamos A estar Cerquísima Al final No tan cerca Pero ya cerquísima Varios Ya saben Que es este local Varios Lamentablemente Me han metido Spoiler Sobre este local Lo cual No ha sido De mi agrado Pero bueno En fin Y varios Los que no saben Los que saben Varios ya saben Obviamente Es muy obvio Pero para los que no saben El Malibu Es hora De comprarlo Y ahora Nos llamará ¿Quién? Bueno no sé ¿No? Porque hemos matado A la gente de Sony Entonces veremos ¿Quién nos llama? Tommy Lance Tenemos problemas serios Ven aquí enseguida Chúpame la verga Lance Vance No voy a ir Ok muchachos Yo le voy a decir esto Si En el radar Ha salido Una B Chica De nuestra mansión No voy a ir ahí Varios ya saben Por qué No metan Spoiler Por favor Gracias Muy bien muchachos Ahora sí Este Estamos afuera Del club Malibu Listo Para ser Los dueños O los propietarios De este club Y seguir ganando Más plata ¿No? Bien ambiciosos ¿No? Ok El Malibu Cuesta 120 mil Dólares O sea Ya se imaginan Que Obviamente Este lugar O este local Que es el Malibu Muy conocido En la ciudad De Vice City Ya debe ser El último Que deben comprar Porque es súper caro ¿No? O sea Tienen que tener Bastante plata Entonces Vamos a comprarlo Pues Compra el Malibu 120 mil 120 mil dólares Perfecto Se abren nuestras Puertas Y Podemos entrar Bueno Siempre hemos entrado Gratis Pero ahora Somos más Somos los dueños Ok Yo no sé si por acá atrás Hay algo en especial Bueno Hay una puerta Pero No No hay nada Creo En fin Ok muchachos Ahora sí En el radar Ven una palmerita De una isla ¿No? Bonito ¿No? Que es el Malibu Entonces Ahora sí El Club Malibu Vamos a bailar Un momento Yo sinceramente Esta es una curiosidad Muy grande De Vice City En este escenario Del Club Malibu Hay un policía Hay un militar De Vice City Stories ¡Uy! Se me han volteado Vete cabro de mierda Maricón Hasta el culo Que chucha Te me Me puntea Huevón Tenemos Un motero Bueno No sé Sí Estos son Los amigos De Mitch Baker Tenemos un obrero Y tenemos ¿Qué es esto? ¿Un obrero también? No sé En fin Pero es muy curioso esto ¿Y para qué mentirles? He matado He matado a un militar Y un policía Está tan distraído Bailando Divirtiéndose Que ni caso No ha hecho Qué divertido ¿No? Wow Ok muchachos Ahora sí Yo lo dejo acá Apago la música Perdón si se está Escuchando muy alto Perdón no me di cuenta Entonces yo En el siguiente episodio De Grand Theft Auto Vice City Vamos a comenzar Con las misiones Del Club Malibu Una de las últimas Misiones De este juego Si recuerden Esta chica Esta es la chica Del Club Pole Position Que se está Chocando Contra la mesa Sin intención Alguna Como Imbécil O retrasada De verdad Es muy bonita Un tiro al blanco A esos gustos Ok muchachos Bye bye Nos vemos en el siguiente episodio Para comenzar Haciendo las misiones Del Club Malibu Que están En este rastro rosa Adiosito Ah y si quieren grabar Yo recuerdo Que está fuera El centro Para grabar Si aquí está Listo muchachos Adios Nos vemos en la siguiente Misión Del Club Malibu No quiero que llueva Así que vamos A grabar de nuevo Y de nuevo Para que sea de día Ya voy Ahora si Adios Antes que me resten Adios